hola mis queridas mis queridos como les va sean todas bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama dina luego latinas por el mundo por supuesto yo soy dina y les doy la bienvenida a este su canal quiero hacerles un cortito vídeo solamente para explicarles las que me sigan me siguen por instagram ya saben que he perdido los vídeos que venían a continuación mis niñas tuve un pequeño error si mi computadora está en alemán yo cuando trabajo en él tengo que estar concentrada ya estoy acostumbrada obvio pero cualquier mal movimiento puede pasar el mande las fotos mejor dicho yo organizo por por mes mis carpetas y lo mandé a la papelera de reciclaje reciclaje y lo hice como corriendo yo tenía que como restaurar el tengo tantas tantas cosas en mi cabeza yo tenía que o sea yo corté y pegué mis niñas definitivamente no tenía que haber hecho tenía que como que restaurarlo o sea volverlo a poner donde estaba total que la información se perdió intentamos tengo mi cuñado en colombia que es ingeniero de sistemas mi hermana también intentamos pero definitivamente hay que comprarse un programa o hay varios en el mercado estos programas valen alrededor de los 50 euros aire 40 pero bueno en fin 50 euros y definitivamente no mis niñas en este momento ustedes saben yo no monetizó mis vídeos yo todo lo que hago lo hago porque me gusta entonces no no estoy en condiciones de gastarme 50 euros para recuperar unos vídeos mis niñas entonces dije bueno vamos a hacer borrón y cuenta nueva tengo una semana no he podido dormir bien súper estresada haciendo esto haciendo lo otro viendo a ver cómo puedo recuperar la información pero definitivamente no hay no hay forma mis niñas yo soy una mujer que ante las adversidades si obviamente he llorado de todo pero después de eso es como que me calmo y digo bueno hay que seguir hay que seguir hay cosas esto es algo una bobada en comparación a pérdidas de seres queridos y todo eso pero bueno en mi trabajo son el tiempo que uno le dedica a esto que a veces dejo en este momento por ejemplo mis hijos están de vacaciones están acá y hoy he pasado todo el día grabando vídeos en vez de estar con ellos aprovechando que ellos están en la casa entonces bueno es todo eso mis niñas pero definitivamente es así a mí me gusta hacer los vídeos me relajan me entretienen yo creo que todas las que hacemos vídeo en youtube la sobre todo las que vivimos afuera lo hacemos por por mantenernos más ocupadas porque las que tenemos hijos estamos bastante ocupadas yo aparte me dedico a otras cositas pero bueno básicamente es eso porque nos gusta porque definitivamente si esto no te gusta y encima no te están pagando no lo sigues haciendo pero a mí me gusta me relaja me distrae pone a aflorar mi imaginación ustedes pueden ver la creatividad que uno tiene bueno en fin mis niñas que yo disfruto 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 este proceso si obviamente estas cosas pueden pasar te pasan para que tengas muchísimo más cuidado del que puedes llegar a tener mi esposo siempre me dice deja ese cuento de cortar y pegar por favor copia y pega que en el caso de que pase algo tienes el archivo todavía en es que no me gusta estar sobrecargando la tarjeta también desde la cámara uno va borrando la información porque definitivamente o sea para que tienes todos esos vídeos ahí o bueno que en fin que cuando las cosas tienen que pasar es así mis niñas y y eso dije vamos a hacer un par y vamos a explicarles a las chicas qué es lo que está pasando porque yo sé que hay algunas chicas que no me siguen por instagram entonces no se han enterado de lo que de lo que estaba pasando pero sí fue así se perdieron los vídeos no hay forma de recuperarlos y bueno yo tengo que seguir tengo que echar alante mis niñas porque es lo que es lo que hay todo esto me sirve a mí también como experiencia de vida no de de saber que ante las adversidades uno no puede darse por vencida obviamente obviamente que en un momento pensé hay no voy a seguir haciendo más los vídeos porque son más a veces las complicaciones que las cosas pero no yo no puedo yo lo disfruto a mí me gusta entonces pues eso ni este corto vídeo para explicarte a ti que me ves del otro lado porque hoy no vino un vídeo normal o sea de los que tenía programados pero bueno vamos a tratar de seguir ya el viernes van a ver el tutorial de este maquillaje que tengo hecho hoy que obviamente lo hice antes de este vídeo y bueno vamos a tratar de seguir con la normalidad de siempre poniéndole las mismas ganas las mismas garras el mismo corazón porque yo creo que sin eso nada de esto funciona nada de esto funciona y ustedes a través de la pantalla se pueden dar cuenta si verdaderamente uno le está poniendo alma vida y corazón mis niñas no siendo más mis chiquitas yo les dejo infinidades de besos latinos esperando que me entiendan que puedan comprenderme y les pido mil disculpas pero es lo que hay suscríbete al canal si no lo haces aún y activa la campanita si youtube te notifica cada vez que te subo vídeo yo te subo acá en el canal vídeo los miércoles y los viernes en la mañana de latinoamérica y en la tarde de europa pero en instagram estoy posteando te cosas casi siempre mis redes sociales están debajo en la cajita de información en la cajita de comentarios agradezco todos los comentarios y sugerencias que me quieras dejar si te gustan los vídeos que ves acá en el canal darle me gusta darle me gusta perdón y compártelo con tus amigos con tus conocidos en tus redes sociales que eso nos ayudaría muchísimo a crecer infinidad de besos latinos perdón por los inconvenientes y nos vemos en un próximo vídeo